Que no fue una buena TF2 Contra el 3, pero Aprovechando esta distracción Beatriz, claro que sí señores, tumbando la línea inferior Muy bien para él, esto va a 7-8 señores, y la diferencia De oro es mínima, esto está igualadísimo Vamos a ver, tratando de inspirar por parte de Besito Chan, lo quiere hacer directamente Pero creo que fue un inspirar en vano A menos que, claro que sí, bolita, ya ya contó Vamos a ver si va a poder interceptar Y no señores, simplemente lo cancela porque ya llega Todo el equipo, JDR también ya está cerca ahí con ese Freire, directamente se retira nomás Porque todo el equipo ya dio información de De ello, y se tiene que retirar, tratando de la línea En la línea del medio, limpiando con ulti Beatriz Y cuidado, cuidado con Harry que está entre sombra Ahí, cuidando ahí entre sombra y ya Simplemente se pone a limpiar y Valentina, porque no, bueno, tratando de la línea superior Lo intercepta muy bien Y no señores Aquí Eddie y Freddy Haciendo de las suyas, y se llevan Esta kill, muy bien por parte De ellos, Vixito Chan, le dieron De todo, vamos a ver si bola está por ahí Ya lo descubrió DJ, ya sabe su Posición, así que vamos a ver, mientras tanto ahí le roba La ulti, no, le baitea perfecto Valentina, y no puede reaccionar de buena manera Bola, vamos a ver, no lo deja Ya saben que está ahí, así que bola no sé si es buena idea Que se quede ahí, porque la torre, claro que sí Señores, la torre del medio es el objetivo Y lo va a tumbar, y sí señores, ya tumba Mientras tanto, bola va a querer saltar, no señores, no impacta a nadie Vamos a ver, está mal posicionado, y otra vez Lo pararon, mal parado, bola, no, y cae Y cae bola Que no la está pasando nada bien en esta partida Cada vez que entran, lo deniegan Lo jalan, y no señores Me da tanto, esto va 7 a 11, y ya cada vez Un poquito más, un poquito Pasito a pasito, el equipo de Star Está tomando un poquito más de terreno, un poquito Más de ventaja, esto se hace paso a paso Dice, porque el pocholor Ya salió al minuto 9 y 30 Y el equipo de los Star, sí señores Ya lo está empezando a hacer, porque Bola del tanque recién ha renacido Pero este lordcito creo que va a ser para ellos Sí señores, no veo intención por parte de Star Que pueda hacerse con este Con este lord Y sí señores, simplemente un lord muy tranquilo Por parte de los Star Y se lo llevan muy tranquilito Que este lord le va a ayudar a crecer más su ventaja Y a destruir todas las estructuras exteriores Que todavía le queda al equipo de Reven, ¿no? Me da tanto en el leño superior Bixito Chan intentando pushar Y no, no creo que sea buena idea que siga por ahí Pero ya Kender también entre sombras Vamos a ver quién va a pisar el palito Kender primero para limpiar nomás Bixito Chan ya sabe No sé si es una buena acción para pokear Porque es muy duro, ¿no? Así que se tiene que retirar nomás Mientras tanto Kender ya sabe su posición Y se tiene que retirar el lordcito El pocho lord, chicos Ya sale por la línea superior Y viene con todo este lordcito Vamos a ver si el equipo de Reven Va a poder defender esto Porque están congelando líneas, ¿no? Perfecto por parte del equipo de los Star Ahí congelando líneas para que tenga presión En tanto en las tres líneas Pero todo el equipo de los Star Ya está en la línea superior Intentando socavar ese lord Pero se retiran atrás, no, mientras tanto Lo pira mal para otra vez A bola Vamos a ver si lo van a poder borrar Y no, uno más Un golpecito No, se estaba por último No, señor Estaba a punto de caer Bolita se salió por esta vez Solo por esta vez Bolita te ha salvado Mientras tanto la línea superior También vamos a ver Solamente pueden tumbar la línea del medio Lo tumba perfecto el equipo de Reven Mientras tanto Uy El daño que tiene Por parte de Valentina Ya es demasiado Mientras tanto lo más era mal para Braden Mientras tanto Braden Contra el mundo Tiene culo también Y no, lo caen a Braden Directamente para el cementerio Mientras tanto ahí Bolita interceta muy bien Ulti por parte Pero están con ulti de Far Y no sé si es buena idea Por parte de esto Mientras tanto Henry está por ahí Mientras tanto Vixito Chan También muchísimo daño Por parte de él Demasiado daño Perfecto Vixito Pero no También cae en el transcurso Valentina Ahí está con todo Corre Henry Uno más Sí señores Para el bolsillo Cortesía Dice Y esto va a 10 a 12 Y defiende de buena manera El equipo de los Reven Y no le que No le Y no le sienta bien Esta TF al equipo De los Star Esto va 10 a 12 chicos Y 33 a 34 Y una cada diferencia Mientras tanto Otra vez Mientras tanto ahí Kinder con todo Vamos a ver si lo va a poder derribar Pero no Bolita perfecto ahí Intentando salvando A su compañero Faramis Y no lo dejó que caiga Mientras tanto Ya la línea inferior También ha sido tombada Por parte de Vixito Chan Aprovechando la distracción Que ha tenido el equipo De los Star Y todo normal ¿No? Y aquí se tranquilizan las cosas Mientras tanto Visibilidad por parte De los Star Pero ya saben Que no hay nadie cerca En la cercanía De por ahí Y todo se tranquiliza Nomás Mientras tanto La línea del medio Ryu robando Perfecto Le robó la última De Faramis Para esperar Otra TF Mientras tanto Bola ahí Esperando A quien pueda interceptar Una buena entrada De Kufra Puede hacer bien Por esta partida Pero la Melissa La Melissa es el problema Tiene que derribar La Melissa Mientras tanto Aquí Braden Tumbando por fin La primera torre superior Y vamos a ver Vamos a ver si le van a Seguir la persecución Lo van a jalar Y no Se salva de primera Y esta tortuga Y este Lord Creo que va a ser Para el equipo De Reven Si señores Pero el equipo De Star No lo quiere dejar Tan fácilmente Vamos a ver Si va a poder Tener un poco de presión Pero no Miren el daño De Brunichi Casi Casi Bola va a saltar Lo va a encontrar Y no señores Aquí no se va Aquí a mi Rey Tiene que retirarse Nomás Pero el daño De Brunichi Con ese Par Lo que le daño Casi lo baja Mientras tanto Ahí daño Por parte de Bichito Chan Poqueándolo De buena manera Y esta torre superior Si señores Va a ser para El equipo de Reven Claro que si señores El equipo de Reven Se hace con esta estructura Y ahora generando Un poquito más de presión Por parte de ellos Va a ver Por la parte del medio Y esta torre También ha sido Bien Mientras tanto Lo jalan De una meta Bola Pero vamos a ver Si va a seguir La persecución No señores Hasta ahí no se queda Tanto ahí Cuidado con Bichito Chan Que tiene que ultrar También ulti de Valentina Y no Simplemente se queda de ahí Cuidado Está mal posicionado Tiene la TF Bolita salda Pero no De buena manera También ulti de Faramis Vamos a ver Pero no Cae Braden Y también cae Bola en el transcurso Muy buena TF Por parte de los Star Vamos a ver Si va a seguir La persecución Y ese señores Parpadea Pero no Que fue ese parpadeo Se puso nerviosa La Beatrice Hizo un pocho truco Basta por favor Pero esta TF Le salió De buena manera Para ello Aunque la diferencia De oro Es un poquito Más a favor Por parte de los Reven Pero con este Lorcito Ya se van a igualar Enormente Tanto Aquí ya Melissa Dio Vision Por parte de Ryo Ya sabe que está ahí Entre sombras Y simplemente Otra vez Se igualó todo Esta partida Ha sido muy igualada Y otra vez Con este Lorcito El oro Se va a igualar Si señores Todo va a igualar De nuevo Y esto va a ir Para cualquiera Chicos A uno que se equivoque El primer que se equivoque La va a pagar Muy claro Mientras tanto Todo el equipo de Reven Intentando una intención De línea superior No señores Simplemente vamos a ver Si Kendez va a caer en la trampa Esta vez no cae en la trampa Dice ya es muy sospechoso Que vengas directamente A irme con todo Y se retira nomás Muy bien por parte de Dave Que no cayó de nuevo En esa trampa Y todo Porque todo el equipo De los Stars Está en la línea inferior Así que cuidado Con parte de Dave Mientras tanto Ahí entre sombras Ambos equipos Ahí intentando que cada uno Que cualquiera de los dos Pueda equivocarse ¿No? Una equivocación por parte de cualquiera Esto sería victoria Para cualquiera De ambos escuadrones Mientras tanto La línea superior Salta por parte de Bola Vamos a ver si va a poder ultiarle Pero no Cuidado Miren el daño No confió Bola Tenía que ultiarle con todo Pero no confió mucho En el daño de la Melissa Pero ya tremendo daño Que hizo Y le tiró a inspirar Con todo Pero no Fue en vano Creo que debió confiar Bola Y tirarle ulti con todo Pero no confió En el daño de la Melissa Pero tanto Solamente queda en intención Y ya Edick sabe Que la Melissa La Melissa hace mucho daño Y ya no va a intentar Ser así tan agresivo Con ella ¿No? Mientras tanto La bolita va a saltar Vamos a ver si puede impactar Con su segundo poder Y no Simplemente lo cancela Porque Vixito Chanda Va dando un poco de visión Si ya sabe de su posición Simplemente se retira el equipo Ahí tanteándose Esperando que equipo Puede iniciar Y que no Mientras tanto Bola saltando Ya sabe de la posición de DJ Perfecto por parte de él Lo jala con su segundo dragón Vamos a ver si va a ser pokeado De buena manera Si señores Lo pokean Solamente un poquito Nomás Porque el blue El blue es el objetivo Y claro que si señores Este lore Este lore va a ser Para cualquiera Este lore Es muy importante Mientras tanto Lo jalan de buena manera A Brunisha Vamos a ver Bola también quiere saltar Vamos a ver si va a poder Impactar a alguien Y no Se cancela nomás Se desanima Y lo cancela Mientras tanto Todo se tranquiliza A ver Vamos a entrar a la build Salto por parte de Kufra Simplemente para dar visión Un poco de observación Y ahí ya tiene Ya están casi con su full Pero A ver Beatriz hizo batalla Se genera por parte del medio Tiene que ultiar a Valentina También tiene que ultiar Pero se genera Última parte de B Pero muchísimo dinero Por parte de los Star No puede aguantar Mucha presión Por parte del equipo de Reven Y cae también Vamos a ver Henry ese es el objetivo No lo van a dejar salir Muy fácilmente Claro que si Persecución por parte de Henry Vamos a ver si Henry Va a poder zafarse De esta persecución Pero no Le falla a Kendall La segunda Vamos a ver Pero sigue la agresividad Vamos a ver Henry quiere más Pero Henry ¿Por qué sigue? Tienes que irte A la línea superior Perfecto Braden generando esa presión Lo tumba esta línea Y vamos a ver si Braden va a hacer Porque no Kender ya llegó al rescate Mientras tanto El lore es el objetivo Tienen que eliminarlo a Henry rápidamente Porque si no Va a querer robarle la ulti Mientras tanto Mucho porque por parte de Valentina Recibido de Henry Mientras tanto Ahí tiene que ir Mientras tanto Sin pero no Tiene que debilitar O denle con todo a Henry Porque le va a robar Chico cuidado Que le va a robar Y vamos a ver Esto va a ser pelea de Retrie Si señores Esto va a ser la pelea de Retrie Mientras tanto Henry quiere entrar con todo Pero está solo contra el mundo Lo dejaron Vamos a ver si va a tener tiempo No A primera vida acaba A segundo run Vamos a ver Henry ahí entra No Cae Pero este lore Este lore Si señores JDR Esta vez lo cerró De buena manera Y todo el equipo Tiene que ultiar a Boniche Tiene que rescatar a Boniche Está a punto de caer Vamos a ver si lo pueden zafar Si señores Llegaron al rescate Ruchis y Zala Pero bola está mal puesta Vamos a ver si va a poder zafarse también Pero no Perfecto por parte del equipo De Reven Que pueden salvar a Farami Y lo salvan Lo salvan Diendo una más vida A ver si quiere saltar bola Pero está solo contra el mundo Cuidado Pero este lore Este lorcito Ya sale por la línea del medio Y vamos a ver Si el equipo de Reven Va a poder defenderlo bien Yo creo que sí Porque Tonson van a ser 4 vs 4 Y vamos a ver Mientras tanto Ahí Dragon Con ese Digi Dando un poco de división Un poco de oxalación Mientras tanto JR Y también vamos a ver Si va a poder Y no Simplemente hasta ahí No me ha quedado Mientras tanto El lorcito Creo que no van a igualar Las líneas Van a querer ir todo medio Para intentar tombar Un objetivo por lo menos Y creo que ese va a ser El objetivo Mientras tanto Por la línea del medio Ya Vigito Chan Dando de buena manera Porque no debilitando Mientras tanto Directamente a ese coger Mientras tanto Mucho daño por parte No Vean Lo elimina por atrás Tiene que ayudar Valentina también Se dene la TF Mucha persecución Mucho daño de por medio Vamos a ver Y no Melisa Melisa Ese daño tremendo De Vigito Chan Elimina 2 Elimina 3 Vamos a ver Con solo queda 1 Vea Tu casta mi rey Y Beatrix Double kill Por parte de Faramis Perfecto Y se le volcó La tortilla A los Star Parecía buena TF Pero se juntaron todos Y al juntarse todo El Faramis Con la Melisa Castigaron De buena manera Cuidado Cuidado Equipo Los Star Lo tenía Pero se le volcó Todo No Por tanto Vamos a tener Defender la línea En medio Pero por tanto Braden es muy Muy mal Pokeado Y tiene que retirarse Porque la Valentina También tiene su daño Vamos a ver La línea Atrás Va a tener que usar Segunda habilidad Y no Simplemente se queda Intención Pero La torre del medio Que pasó Acá Ha sido Tumbada Bueno Bueno Esto otra vez Es igual Chicos Miren La línea superior Tumbada La línea del medio Tumbada La diferencia De oro Es mínima Y Braden Y Braden Haciendo lo suyo Ya está muy débil Ya dio visión De ello Así solamente Se va a tener que retirar Aquí la van a salvar Mi filo desesperante La vea Ay verdad Ay ya tiene filo Ya tiene filo Ya está con su build Completa Así que Ahora si Ya va a hacer mucho daño Aunque me ha hecho gustado Que se haga Un cazador de demonios Pero Son cositas De vea Tanto Visito Ya Visito Chan Ahí dando Un poco de visión Porque la señora Bola quiere saltar Vamos a ver Si va a poder Impactar a alguien Y no señores Pero JDR ya sabe De su posición Así que Simplemente Se van a retirar Simplemente Se van a calmar Se van a enfriar Las cosas Minuto 19 Si no Minuto 19 Ya están con su Mientras tanto Dragon Ahí entrando con todo Vamos a ver Si va a querer La persecución No señores Se retira Nomás Porque todo el equipo De los Stahl Ya venía al rescate Mientras tanto Los Reven Ahí todos juntitos Como familia Tomado de la mano Caminando en bloques Todo el equipo Porque esto ya es crítico Mientras tanto Ahí Ryan Haciendo lo suyo Ya intentando Puschar la línea inferior Esto también debería ser Pero no La línea superior Vamos a ver Le pilla muy mal parado También a Digi Lo estamos de buena manera Pero miren El daño No lo pueden salvar El daño de Valentina Tremendo Mientras tanto Kinder con parpadeo Y como vamos a ver Si lo pueden salvar Si directamente Vamos a ver Si lo pueden salvar Directamente Pero no empala a nadie Vamos a ver Si la persecución Por parte de los Stahl Muy mal Muy confiados Vamos a ver Pero no Bola cae Lo amarran De buena manera Al Digi No Esto va Esto pinta muy mal Para el equipo Y el Brian dice Ay lo vivo Brian no Ayuda por favor A tutea Que está tanta línea En el medio Vamos a ver Si va a poder defender De buena manera Al equipo Y no Pero que hizo Vea No Pero que hizo No Que jugada Fue esa Meu Deus Manito Porque parpadeo Vea Pero si no había Minion Y además Esta torre Estaba durísima Pero bueno Son cositas que pasan Error Error Grosero Error Por parte del equipo De los Star Y esto le va a dar Un poquito de ventaja Al equipo De los Reven No lo tenía Al bolsillo Pero se confiaron De buena manera Y el equipo De Reven Castigó No castigó Porque este Lord Ya lo está empezando A hacer Henry Y no Vamos a ver El equipo De los Star Solamente tiene que defender Porque no le queda más Lo tenía Lo tenía Pero se confiaron Chicos Se confiaron ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras tanto Acá nomás Se tranquilizan las cosas Porque este Lord Mejorado Este pocho Lord Mejorado Minuto 21 De la partida Y se lo hace El equipo De Reven Que con este Lord Ya va a querer Intentar Intentar ganarla Con todo Mientras tanto Volva a intentar saltar Vamos a ver Si puede impactar A alguien Y no señores Si simplemente No quiere saltar A nadie Lo va a esperar Con paciencia Nomás Y todo se tranquiliza Hasta acá No Me está tanto Paladina al medio Mucha resistividad E invisibilidad Por parte de los Reven Van a querer hacer algo Por lo vamos a ver ¿Por qué?